Estilo, material, acabado y siempre con un excelente diseño. La planificación de la cocina en Europa es un arte. Estoy visitando a Marc y a la Facultad de Arquitectura quiso entusiasmarme por el diseño y planificación de la cocina, por ser el corazón de la casa, como decía él. Primero lo había descartado, a pesar de que mis padres tienen un estudio de muebles de cocina en Canadá. Entonces me atraía más planificar viviendas y edificios. Pero hoy, como arquitecta, me encuentro una y otra vez con las cocinas. Con estas fascinantes posibilidades. Y, una y otra vez, con la marca Miele. Querido padre, aprovecho mis últimos días en Europa para ampliar información sobre nuestro negocio. Besos también para mamá, vuestra Susan. Échale un vistazo a Miele. Siempre me lo había recomendado Marc. Con esta marca se equipan las mejores cocinas en todo el mundo. Estilo de vida y placer. De eso se trata en Miele en Bünde. Bünde, una pequeña ciudad en Vesfalia, en medio del centro de la industria europea de cocinas. Aquí se encuentra la fábrica de Miele. El doctor Brunkhorst. Él es el director de esta fábrica y hoy es mi guía y anfitrión. De hecho, me han permitido ver las novedades. Estoy emocionada. Yo me encargaré de los aparatos actuales cuando cambiemos la decoración de nuestra tienda en Canadá. Como arquitecta de cocinas me fascina el diseño armónico, que permite combinar todos los aparatos con total perfección. También en Canadá, Miele es sinónimo de calidad absoluta y de innovación. Se fabrican en Bünde las placas de gas, las placas eléctricas vitrocerámicas y lo último en tecnología de inducción. Los múltiples módulos Combi-Set abren infinitas posibilidades de combinación. Los calientaplatos existen desde hace tiempo. Miele permite, además, mantener calientes los alimentos y todo controlado electrónicamente, exclusivo. ¿Alimentación sana? Con los hornos a vapor Miele, un placer insuperable. Así debe ser, gracias a los procedimientos más modernos, ya sea cocinando con o sin presión a vapor. El doctor Brunkhorst me ha dicho que en estos laboratorios se inventó la cocción con presión a vapor. El vapor generado externamente expulsa inmediatamente el oxígeno del interior del horno. Los colores, el sabor y las sustancias nutritivas desvelan así todas sus propiedades. Aquí en Bünde se perfeccionó el horno a vapor empotrable. Perfeccione la preparación de los alimentos y en diseño. Pasemos a cocinar, en el laboratorio de cocina. Programas de cocción Miele. De hecho, aquí se guardan los trucos de infinitos recetarios. Los inventores de la moderna cocción al vapor son pioneros culinarios. Es a la vez arte y ciencia idear nuevas creaciones que salen siempre perfectas. Y mi recetario para la cocción al vapor incluye recetas que se convierten en platos favoritos en todo el mundo. En la producción me han impresionado mucho las bobinas de acero inoxidable brillante. En Miele producen ellos mismos casi todas las piezas importantes, desde la transformación de las planchas de acero inoxidable hasta el corte con láser de última generación y la confección de los sistemas de cableado. El corazón de un horno a vapor es de acero inoxidable. La electrónica se desarrolla en la fábrica matriz de Miele en Güteslo, para que el manejo sea absolutamente seguro, fácil y con la misma lógica en todos los electrodomésticos empotrables. Lista para su montaje en el horno a vapor. Lista para su montaje en los No, niña. Lista para su montaje en la atmósfera. Lista para su montaje en el corajenoise Aquí he aprendido algo nuevo. En Bünde nació la idea de cocinar sobre vidrio. Así comprueba miel en la resistencia absoluta. El objetivo, la larga durabilidad, de al menos 20 años. Un test de estanqueidad 100% de cada uno de los aparatos. Es algo que se sobreentiende en Miele. El seguro de encendido de los quemadores de gas. Otro invento de Bünde. Las instalaciones de producción de última generación han sido desarrolladas especialmente para Miele, para que no haya errores en ninguna parte. Esto vale para cualquier proceso aquí. Cero error. Porque a los aparatos Miele se espera un largo viaje y en todo el mundo se espera la absoluta perfección de Miele. Ahora sé lo que quiere decir mejorando siempre. Convertir la experiencia de los mejores chefs en perfectos programas de cocción. Y desarrollar y fabricar productos que funcionan durante décadas. Hoy me felicito por haber seguido el consejo de Marc de dedicarme a la arquitectura de cocinas. Porque aquí se puede crear futuro. Marcar nuevas pautas. En función, diseño y placer. Miele. 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 Mielo. Mielen. MaperART.